Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo se lo pasó así de bien en su visita a las instalaciones de Ferrari y precisamente Maranelo, junto con el madrileño Carlos Sainz Jr. y el monigasco Charles Leclerc y bueno, el día en que Cristiano Ronaldo visitó Ferrari se lo pasó así de bien con los pilotos oficiales de Scuderia Ferrari en Fórmula 1, quienes también se llevaron un regalo de parte del famoso futbolista portugués y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, considerado como uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos y fehaciente coleccionista de automóviles de lujo, Cristiano Ronaldo visitó recientemente las instalaciones de la sede de la sede principal y la planta de producción de Ferrari, precisamente la ciudad italiana Maranelo, donde vivió una auténtica jornada de emociones fuertes junto con los dos pilotos de el equipo del equipo rojo, o sea, el madrileño Carlos Sainz Jr. y el monigasco Charles Leclerc. Bueno, como sabemos, este destacado futbolista portugués pudo sentir en su propia piel fuertes emociones que son capaces de ofrecer las últimas máquinas deportivas de la marca automotriz del cabalino rampante, concretamente la pista de Fiorano, el número 7 de ex de ex jugador del Real Madrid, ahora en la fila del Juventus de Turín, se puso a los mandos de de las flamantes máquinas F8 Tributo, SF90 Stradale y del exclusivo Monza CP1, más conocido ya como el nuevo automóvil que va a tener Ronaldo. Bueno, según parece ser, la vista estaba motivada precisamente para cerrar esta compra, la de uno de los modelos Ferrari más exclusivos de hoy en día, el Ferrari Monza, sin aclarar si es la versión SP1 o SP2, tiene un precio en el mercado, posee un precio de 1,6 millones de euros, aparte está reservado para clientes habituales, no solo para cualquiera que tenga el dinero necesario, como suele ser habitual con las máquinas más impresionantes del fabricante automotriz italiano. Sin duda, Cristiano Ronaldo encaja en ese perfil y aparte de eso, el preciado, la preciada máquina deportiva fue objeto de prueba, tanto por parte del jugador de fútbol como de los mismísimos pilotos Fórmula 1. Bueno, sea como sea, Cristiano Ronaldo no perdió la oportunidad de realizar un tour por las históricas instalaciones que fueron levantadas por Enzo Ferrari, posando junto a otras máquinas de Fórmula 1 y chalando amistosamente tanto con el español Carlos Sainz como con el monigasco Charles Leclerc que se encontraban presentes en la planta de producción. Bueno, aparte de eso, tanto Ronaldo como Leclerc y Sainz Jr. pusieron sobre la pista dos de las últimas máquinas superdeportivas de Ferrari para medir su rendimiento junto al exclusivo modelo Monza CP1. En total pusieron una potencia de 1.531 CV y 2,3 millones de euros sobre el trazado italiano Fiorano. Y es que el vehículo más básico tiene entre miles de comillas, era un Ferrari F8 Tributo que posee un motor biturbo tipo V8 que tiene como potencia 721 CV y su precio precisamente en España es de 238.000 euros, algo así como 236 millones de pesos chilenos. Y acá en Chile, bueno, acá en Chile debe costar más de 100 millones de pesos. Bueno, como sabemos por otro lado, el SF90 Stradale es un automóvil hypercar híbrido que tiene como potencia más de 1.000 CV, que está tasado en 475.000 euros, algo así como 453 millones de pesos chilenos. Pero es que como ya se adelantó al principio de este artículo noticioso, el Monza SP1 es un modelo fabricado en una serie limitada del que solamente existirán 500 ejemplares en todo el mundo y cuyo valor ronda los 1,6 millones de euros, algo así como 130 millones de pesos chilenos. Aparte de eso, sus características técnicas son espectaculares. posee un bloque atmosférico tipo V12 de 6,5 litros que tiene como potencia 810 CV, 8.500 CV por minuto y tiene como par máximo 719 NM, lo que le equivale a tener 7.000 CV por minuto. Así, tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 2,9 segundos y tiene como aceleración de 0 a 207,9 segundos y supera y como velocidad punta tiene 300 km por hora. Y bueno, por su parte Sainz ya conocía con anterioridad a este astro futbolero portugués porque el madrileño es un gran aficionado al Real Madrid y había acudido a multitud de actos en los que ya tuvo la oportunidad de conversar con el mismísimo Cristiano. Al recordar aquel momento, Ronaldo le regaló una camiseta a la Juventus de Turín dedicada a uno de los corredores. No es de extrañar que esta buena relación entre Ferrari y los jugadores de la Juventus porque ambos tienen en común a la familia Agnelli, que son los dueños de ambas identidades. Bueno, pero recordemos que Agnelli es dueño de Fiat y recordemos que Ferrari ya no es precisamente de FCA, o sea, ya no es de FCA, o sea, Stellantis. Y bueno, eso sí, Sainz va a seguir mostrando su apoyo al Real Madrid, del que ya ha exhibido su camiseta en diversas ocasiones en algunos grandes premios o más reciente con un video que varias personalidades publicaron a través de sus cuentas oficiales en redes sociales en apoyo al club futbolero blanco. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.